Música Por el día de hoy tenemos a otra persona que se ha unido a nuestro reto ¿Qué tanto conocen los angileños a su municipio? ¿Cuál es su nombre? María Torres Sarmiento Listo, vamos a iniciar con las preguntas ¿En qué año fue designado San Gil como capital turística de Santander? En el 2004 Bien ¿En qué año se fundó nuestro municipio San Gil? No, no tengo exactamente la respuesta Vale El 11 de mayo es una fecha de gran significación para el municipio de San Gil ¿Cuál es la razón? Ah, se celebra el gentilicio de San Gil que es la San... ¿Qué se me olvidó? San Imenía, sí señor Bueno, nombre cinco sitios de San Gil que las personas que nos están viendo deben visitar al venir Ah, está en Malecón que es un sitio tradicional, el parque general como símbolo turístico de aquí de San Gil Está el Cerro La Cruz, el parque central que ahora es centro turístico, centro turístico no, centro como histórico Histórico La carne oreada, el apetitorio, el cabro, la arepa que es una delicia con la carne oreada Y pues hay otros también como los batidos que también es otra tradición Bueno, ¿Alguna invitación que les quiero hacer a ellos? Todo a personas que lleguen aquí a San Gil Yo no soy sanjileña pero ya hace muchos años vivo aquí en San Gil y gracias a Dios me siento como sanjileña Y quiero mucho este pueblo Y mis hijos sí nacieron aquí en San Gil Y pues que visiten aquí a San Gil, es un centro muy espectacular, un sitio turístico Es como Pozo Azul San Gil es emocionante Listo, muchas gracias por responder Bueno, ahí también, vean que ellos le compren, parteritas, ya vieron Les extendemos de igual forma la invitación de venir a visitar el negocio que tiene Y otro sitio muy importante La Casa y la Cultura de Luis Ronjance Este es otro sitio espectacular acá que tenemos aquí en San Gil Listo, muchas gracias Bueno, ahora estamos aquí con otras personas que aceptaron el reto ¿Qué los atrajo de San Gil? Entonces que la naturaleza, los desportes extremos Que es muy bonito, las cascadas de Juan Curi, a nosotros nos encantan Aspectos que les han atraído en nuestro municipio Sí, la verdad es que es muy bueno, la comida tradicional que has comido, que te gusta No, no sé los nombres Las personas son muy chetes Pero es muy bueno Las personas son muy chetes